A todas y a todos ustedes, quiero compartir y hacer uso de la voz en mi calidad de orgulloso poluqueño y comentarle, señor embajador, que nos sentimos distinguidos con su presencia. Como bien lo ha señalado aquí nuestro camarada Jorge Bernaldez, en representación de nuestro amigo y queridísimo rector de nuestra vecina Casa de Estudios, en esta ciudad creemos en la hermandad de los pueblos como un principio fundamental. Y hoy, tener esa bondad de reducir las distancias entre las naciones por la calidez como personas, nos llena de mucha satisfacción. Sean bienvenidos, camaradas y amigos de Venezuela, a su casa, Toluca la Bella, una ciudad con un origen matlasinca y otomica, dos pueblos originarios que nos dan identidad y que hoy estamos en un recinto que dicho está de paso, representa un ícono, un símbolo que nos da identidad en todo momento y en todo lugar, como es el jaguar, como es el baño. Este es el Teatro de los Jaguares, quienes tuvimos la bondad de ser testigos desde nuestro nacimiento, de nacer en esta ciudad, sabemos que este espacio es la conquista de un movimiento cultural. Hasta donde entiendo y si me equivoco, pediría que me corrigieran, aquí era una bodega, un espacio que no se utilizaba y la comunidad artística teatral de nuestra ciudad, decidió tomarlo para hacer lo suyo. Así inició el Teatro de los Jaguares. Hace algunos años, nuestra máxima casa de estudios tuvo la sensibilidad de hacer de este espacio mágico, un espacio digno. Y hoy tenemos esta hermosa riqueza que es el Teatro de los Jaguares. Hemos tomado la plena convicción de iniciar un profundo proceso que nace aquí en la ciudad de Teatro. El 12 de octubre lo hemos entendido los mexicanos como el día de la raza. Creo que de manera inapropiada hemos malencausado el significado del día de hoy. Hay quienes, lo expreso con mucho respeto, pero no puedo renunciar a hacer la crítica, quienes llaman a quienes nos conquistaron la madre patria. Nuestra misma ciudad cuenta hoy con un monumento a quien descubrió este continente. Quien me merece mi respeto y mi admiración como un personaje que descubrió un nuevo mundo. La realidad de las cosas es que el 12 de octubre debe asumirse y entenderse como el espacio que nos debe de llenar de identidad y que debe de asumirse con un gran orgullo, porque todos los 12 de octubre deben de ser recordados y conmemorados como el acto de la resistencia indígena, no solamente de nuestro país, sino de todo nuestro continente. Por eso elegimos tanto este recinto como esta fecha, para poder tener esta oportunidad de conocer un documental que nos va a dar una visión distinta de lo que sucede en nuestro pueblo hermano de Venezuela. No quisiera ahondar ni dar mayores detalles, ni mucho menos mi opinión sobre lo que a continuación veremos. Es un esfuerzo interesante que les dará a ustedes muchos elementos para abrir debates y conclusiones. Mi responsabilidad y mi función en este momento, representando al Ayuntamiento de Toruca, es agradecer infinitamente y quiero pedirle, señor Secretario Técnico Jorge Fernández, sea usted el conducto, para enviarle un afectuoso saludo a nuestro señor Rector y reconocer en la máxima casa de estudios esta sensibilidad y este compromiso que se tiene. Saludo también afectuosamente a nuestros amigos del Colegio Mexiquense, una institución que merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Gracias por acompañarnos. No quisiera hacerles cortés y no dejar de saludar a nadie. Voy a permitirme saludar a una amiga de la Ciudad de Toluca, mi amiga Mayurichi Leiva Piñón, diputada local. Bienvenida, estás en tu casa. Señoras y señores, señores, jóvenes, hagamos de este día un día de felicidad, un día de alegría, un día que nos llene de la plena convicción de que para entender hacia dónde vamos, tenemos que tener claridad de dónde vivimos. ¡Viva la resistencia de usted! Muchas gracias. 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 Gracias.